Andrés Manuel López Obrador ganó la batalla legal, así lo indica todo, porque un juez dio luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Esto a pesar de que sus adversarios políticos, como nunca en la historia de México, interpusieron amparos legales para impedir que Andrés Manuel López Obrador llevara a cabo esta gran obra. Entérate de todos los pormenores de este asunto. O sea, va a haber un asunto de seguridad nacional, pero al mismo tiempo va a existir toda la transparencia que se necesite. Lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto. Imagínense cuánto tiempo llevamos ya perdido, que no hemos podido iniciar la obra, porque estos señores están saboteando legalmente, abusando de un instrumento que es fundamental para la libertad, para garantizar la libertad, que es el derecho de amparo. Porque a ver, con un poco de luz en la frente, ¿quién puede sostener que no se deba de hacer esa obra o que se afecte el medio ambiente si se trata de construir una pista en un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años en las instalaciones del mismo aeropuerto de Santa Lucía, que es una área, que es una área impactada? No tienen ningún fundamento, ¿por qué no hicieron lo mismo cuando querían hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, que era acabar con el lago Nabor Carrillo y hacer un aeropuerto en la zona más baja del Valle de México? Eso fue lo que expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Momentos antes de que se diera a conocer esta información, juez da luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Un juez federal negó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía al conceder la razón a la Secretaría de Defensa Nacional por considerar que de no realizarse la obra se comprometería la seguridad nacional. De acuerdo con el Universal, dejó sin efectos la suspensión provisional a este juez luego de los más de 100 amparos tramitados por el colectivo No Más de Roches y algunos pueblos originarios del Estado de México. En los amparos promovidos para detener la obra de la terminal aérea se argumentaron conflictos tales como seguridad aérea, derechos de las comunidades indígenas e impacto ambiental. Sin embargo, el juez Quinto en materia administrativa de la Ciudad de México evaluó que la seguridad nacional debe prevalecer por encima del interés social, por lo que no se debe evitar la obra. El proyecto de construcción de un aeropuerto mixto civil-militar con capacidad internacional en la base aérea militar número 1, conlleva la posibilidad de ejecutar órdenes militares tendientes a preservar la seguridad nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana mediante una instalación militar estratégica de la que no se debe frenar su futura operación para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó transparencia en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y confió en iniciar pronto las obras luego que sean desechados los amparos. Hay que recordar un poco sobre este asunto que, obviamente, los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador se empeñaron en impedir que esta obra se realizara. López Obrador siempre denunció que había intereses económicos, políticos detrás de todo esto, jugosos negocios que se estaban, obviamente, afectando y uno de ellos era el empresario Carlos X. González a través de su Asociación Mexicanos contra la Corrupción del que ya se expresó López Obrador y lo llamó prácticamente farsante, hipócrita y que ahora informe de qué vive y de dónde se financia su asociación civil. Pero el juez, en la fecha, 15 de agosto de 2019, el juez ordenó detener obras de Santa Lucía. Esta resolución se desprende de uno de los 147 juicios de amparo promovidos por el colectivo contra el proyecto y a favor de la preservación del NAIM. El juez, quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva que ordena al gobierno federal detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que se resuelva el juicio de amparo. Esta orden judicial, le digo, pues era resultado de 147 juicios de amparo que promovieron el colectivo No Más Derroche y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La resolución judicial ordena a las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transportes mantener en condiciones las obras del Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, que se suma a otra resolución del pasado lunes, en el mismo sentido, por el sexto tribunal colegiado en materia administrativa. Obviamente, esto pues era una intención más que nada dolosa, con fines oscuros de negocio entre estas asociaciones civiles, los empresarios que estaban ahí metidos, y pues prominentes políticos regularmente entrelazados en lo que Andrés Manuel López Obrador llamó la mafia del poder. Y bueno, lo interesante es que en su conferencia de prensa matutina, López Obrador dio a conocer que Cosío asesora amparos contra Santa Lucía. Esto lo dio a conocer López Obrador. El exministro lo negó. El presidente mexicano dijo que una posible participación del exministro sería ilegítima. José Ramón Cosío negó la acusación de López Obrador. Aquí tenemos al exministro. López Obrador acusó a Ramón Cosío de asesorar los amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, algo que el ministro en retiro rechazó. López Obrador aseguró que hay 16 despachos de abogados que interponen amparos y que son asesorados por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, Cosío dijo que el mandatario federal estaba confundido a través de un Twitter que dio a conocer el propio exministro. Lo dijo así. Respecto a lo señalado esta mañana por el presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesora ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el presidente. López Obrador fue informado durante su conferencia de prensa de la declaración de Cosío y pues obviamente el propio Cosío agradeció después a López Obrador el que haya aclarado ese asunto porque López Obrador lo desconocía. Pero esto fue lo que el presidente mexicano señaló en su momento. Se establece ya en el programa, en este caso de Santa Lucía, lo plantee que aunque es un asunto de seguridad nacional, tenemos que informar permanentemente, aunque no podría hacerse legalmente, se tomó la decisión de que va a haber transparencia. Yo incluso propuse que se estableciera en los considerandos que dieron lugar a tomar esta decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal evidente. Tengo información y ojalá y se aclare, ojalá y nos digan que no es cierto. Yo no tengo hoy sistema de espionaje, ya se canceló la función que tenía el Cisen de estar espiando y de estar persiguiendo a opositores, pero la gente me informa, siempre me han informado. Entonces, me dicen que hay un exministro de la Corte, Cosío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, no, en particular el aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados. Entonces, pues es una acción realmente si no ilegal, si ilegítima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro.